Para calcular porcentajes al instante, recordemos que siempre vamos a cancelar dos ceros y multiplicar las cifras que nos queden. Cancelamos un cero, dos ceros, multiplicamos seis por ocho, esto es cuarenta y ocho. Ya tenemos el resultado. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos los dos ceros? Por ejemplo, el trece por ciento de cuarenta, simplemente tenemos un cero. De igual manera multiplicamos trece por cuatro es cincuenta y dos. Pero como nos faltó un cero para cancelar, desplazamos la coma una posición hacia la izquierda. La coma se encuentra en esta posición, se desplaza. La respuesta de este porcentaje es cinco coma dos. Ahora, el veintiún por ciento de tres, no tenemos ningún cero para cancelar, simplemente multiplicamos veintiuno por tres, que es sesenta y tres. Y como debíamos cancelar dos ceros y no cancelamos ninguno, desplazamos la coma dos posiciones hacia la izquierda. Contemos uno, dos. Y no se olviden que siempre a la izquierda de la coma ubicamos un cero, ya tenemos el resultado. Ahora resuelvan la tarea.